Hola que tal hoy os traigo un book haul de cumpleaños como cada año yo creo es un especial en el canal no sé si cada año pero los últimos años lo he grabado y es que además con el calor que hace no me da la cabeza para más lo siento estoy muy muy contenta por todos los regalos que me habéis hecho este año estoy muy feliz la verdad me habéis regalado básicamente libros y velas así que estoy muy contenta y a pesar de no haber podido celebrarlo ni haber podido ir a Valladolid y ver a mis padres a mis amigas pues me han hecho llegar muchos regalos geniales y fue un buen cumpleaños los que me conocéis sabéis que normalmente el día de mi cumpleaños es un día triste para mí me deprime bastante cumplir años no sé soy así pero la verdad es que a pesar de toda la situación y cómo estoy pues el día de mi cumpleaños amanecí bastante optimista y pensé tengo que aprovechar este día porque esto no suele ocurrir y la verdad es que fue un buen día así que nada os voy a enseñar pues todo lo que me han regalado que es un montón de cosas creo que de aquí a navidad no voy a comprar más libros más que nada porque no me entran ya necesito una estantería el próximo regalo que pide a papá noel va a ser una estantería nueva voy a empezar por el paquete que me envió silver muchísimas gracias bueno ya te las he dado personalmente pero me hizo mucha mucha ilusión recibir el paquete y además de los libros la carta y los detallitos yo soy fan de recibir estas cosas bueno no os lo voy a enseñar lógicamente la carta porque es privada vale pero me envió cositas de estas de posis y cosas monísimas que soy muy muy fan me encantan mira que esto es lo más nos voy a enseñar todo me encanta y lo que pasó es que ella me compró un libro y yo como soy un ansias pues ya lo había comprado y es picnic en hagin rock ya lo tenía pero no pasa nada porque me voy a quedar con el que ella me ha regalado y el que yo compré pues no sé voy a pensar qué hacer con él si regalarlo sortearlo o qué pero algo haré con él porque además no mucho pero algo es subrayado entonces lo voy a regalar así tal cual subrayado no sé sé que hay gente que no le gusta pero a mí sí y lo voy a regalar yo ya está y también me regaló la biblioteca de la medianoche de matt high que éste no lo tenía no sé por qué no apunté en la lista de amazon pero lo quería así que no estoy muy muy contenta y deseando leerlo porque la mayoría de gente que conozco que lo ha leído le ha gustado mucho así que éste no sé por qué tiene creo que un toque más para otoño puede ser no lo sé no sé no sé mi note br que había pensado en julio se está desvaneciendo completamente con todos los libros que tengo ahora mismo no sé qué hacer con la vida después recibí un paquete de diana una de mis patreons hola muchísimas muchísimas gracias bueno también se lo di a ella pero de verdad me hizo muchísima ilusión porque además este libro yo no lo tenía en ningún en ninguna lista y me fío completamente de sus recomendaciones y es nómadas nocturnos de josh rr martin y además no he leído nada del autor tengo muchas ganas de leer un libro que coescribió con lisa tatel que a ver si lo consigo que antes digamos lo tenía y ahora no sé si lo siguen teniendo porque es de la edición esta antigua que hicieron como el outlet pero cuando compré la última vez no lo vi que lo tenía tampoco pregunté a lo mejor sí que lo tenían y no lo tenían en ledcu pero bueno será la primera vez que me que lea a josh rr martin y tiene una pintaza este libro la verdad y me regalo también una vela soy muy muy fan de las yankee candle también si me seguís hace tiempo lo sabréis porque siempre la saco madre de dios huele increíble es de noches de verano y además es genial y precioso porque en la etiqueta salen luciérnagas vale y es que huele a verano de mi infancia y me encanta muchas gracias de verdad me encanta ahora os voy a enseñar lo que me envió mi hermano él al vivir en méxico bueno pues igual que mis amigas me lo tienen que enviar si no lo pueden comprar antes mi hermano si o si me lo envía me lo compra desde amazon mis amigas pues hay veces que sí que las da tiempo y lo comprar en otros sitios pero si no también en amazon entonces mi hermano me envió este cuento es tan bonito no quiero el cabello rizado y la autora se llama laura ellen anderson y es preciosísimo y muy necesario realmente muy necesario yo lo he leído y la laura de 10 años ha sido muy feliz con este libro yo tengo a sirius black en la estantería muy solito y necesitaba compañía y qué mejor que luna para que le acompañe mirad qué guapa me encantan estas figuras es que yo la verdad es que soy más de estas que de los funcos me gusta más este tipo de figuras y la amo amo a luna tengo las gafas de luna ahora mismo las tengo guardadas y no voy a sacarte los trastos pero cuando fui al andrés me compré las gafas es mi personaje favorito la amo ahora os voy a enseñar lo que me regalaron mis amigas otra vela de yankee candle las tengo que ver ya sé que no las vais a ver pero bueno esta huele en teoría de las paradise vale está la etiqueta y huele entre flores y frutas cítricas huele a la crema el bronceador que es de hawaii sabéis cual os digo que huele un poco como piña coco así huele me encanta además es el bronceador el protector solar leches yo no uso bronceador pues huele a eso increíble y después esta otra que esta huele como a ropa limpia eso es y esta la tengo para la habitación el baño y es preciosísima me encanta es que luego estos botes les suelo reutilizar y después me han regalado las máquinas de la alegría de bradbury de estos como van sacando mi notario un montón tengo unos cuantos todavía por comprar y no sé por qué solo tenía dos en la lista de deseos pero vamos me quedan unos cinco por lo menos este es uno de ellos después escribiros de locos de felix j palma que sabéis que soy muy fan del escritor y ha editado el último libro es no ficción es las claves para enfrentarse a la página en blanco porque el año pasado comenzó un curso no sé si era online o presencial de escritura también y ahora ha sacado este libro y tengo muchísimas ganas de leerlo tengo unos cuantos de escritura por leer y y a ver si me pongo ya de una vez y eso muy contenta esta preciosidad vale los secretos de las brujas una iniciación a nuestra historia y nuestros saberes de julie leger elsa white y laura pérez me han regalado todo libros escritos por lauras estupendo y por dentro solo os voy a enseñar una ilustración precios o sea tiene una pintaza ya os contaré pero tiene una pintaza increíble y por último pensaréis con todos los libros que te han regalado no han coincidido en algunos sí en uno en este en el día antes de mi cumpleaños fui a la librería y mi novio me compró unos cuantos libros para de regalo y me compró este y mis amigas me lo regalaron también me llegó el paquete el día de mi cumpleaños entonces no pasa nada porque el que compramos en librería ese mismo día lo devolví y me compré dos me salió mal la cosa bueno pues este el Tao de Bowie es pone 10 lecciones de la vida de Bowie para ayudarte a vivir la tuya es un poco tipo autoayuda yo no soy mucho de leer este libro pero pues sabéis que Bowie es mi dios entonces pues tengo que tener todo lo que publican de Bowie y por lo que he visto está genial porque pues hablan o sea te dan consejos y lecciones y tal pero con frases y vivencias del propio artista entonces pues maravilloso y por último os voy a enseñar lo que me regalaron mis padres y los que me han regalado entre mi novio y me dieron mis padres dinero y me compré yo un par de ellas más vale son regalos pero los he elegido yo vale mis padres me enviaron que pesa mucho la trilogía de Siete Aguas por fin Dios mía en esta edición preciosísima esto pesa una tonelada por lo menos o sea con esto puedo hacer pesas mi espalda va a sufrir otra vez bueno sabéis que está en Amazon a un precio increíble la trilogía muy barata y es que además como Magrat lo va diciendo lo va recordando en cada vídeo yo creo entonces que pasa que la hacen caso lógicamente y como que te entran más ansias de comprarlo en plan lo tengo ahí para cuando tal pero cada vez que habla de ellos es como quiero comprarlo quiero tenerlo ya entonces yo pensé les voy a decir que me lo regalen ya porque estoy viendo que todo el mundo se lo está comprando y me voy a quedar sin esta edición tan preciosa así que ya es mía es mía hace mucho calor y ya por último os voy a enseñar los que me compré yo y los que me regalo a mi novio vale yo me compré el segundo de Agatha Rising porque sí porque lo necesito leer ya o sea otros son en plan los compro ahora los pido para mi cumpleaños y a lo mejor sé que me los voy a leer en Navidad por deciros algo pero es que este va a caer en verano sí este que os voy a enseñar ahora es uno de los que me gustan a mí descubierto por mí misma en la librería o sea este no lo he visto en Booktube en Bookstagram ni en ningún sitio uno de los días que fui a la librería estaba en la mesa de novedades y me llamó mucho la atención leí la sinopsis y pensé este libro tiene que ser para mí y me lo he comprado ya este Agujero de Hiroko Oyamada después sí que los últimos días sí que lo he visto en alguna foto de Bookstagram pero vamos que yo cuando lo vi era recién sacado y leí lo que ponía no voy a leer la sinopsis no os voy a leer la sinopsis pero os voy a leer lo que dicen sobre el libro Casas asoladas por plagas de comadrejas pasillos que nos transportan al otro lado como si una victoriana Alicia hubiera ido a caer en el Japón de la tecnología punta Hiroko Yamada con mundos que parecen sacados de un relato de Murakami de Ballard o de una película de Miyazaki firma un tríptico narrativo traslúcido y literalmente puro sobre la sugerente idea de que el entorno que nos rodea puede anticipar nuestras emociones y hasta nuestro destino o sea este libro sé que bueno espero tengo que rebajar el hype debería rebajar el hype pero no sé tengo la sensación de que se va a quedar en mi corazón ya os contaré y ya por último los que me regaló mi novio Dicen que no hablan las plantas es una recopilación preciosísima de poesías de poetas españoles y vale o sea son poemas todos relacionados con la naturaleza y tiene una pintaza increíble no he leído no me ha dado tiempo a leer nada pero bueno visto más o menos los autores que que han recopilado y creo que voy a descubrir poetas que no conocía mirad qué maravilla yo es que abrí la página por aquí dije para mí luego no es tan siniestro vale pero me llamó como muchísimo la atención esa esa ilustración a ver si puedo vale solo le pongo una pega y es que han repetido autores como Becker o Lorca o Machado que los amo vale pero se han repetido poemas de esos autores y no hay ningún poema de Gloria Fuertes estoy muy indignada o sea en una recopilación entera no hay ni un solo poema de Gloria Fuertes pero bueno por lo demás bien es el único pero vale y después los que cambié por el doble Tao de Bowie son Gótico he caído he caído lo sé luego diréis todo el mundo con el mismo libro pues que yo le di a mi novio este y otro le dije lee la sinopsis y elige tú porque tú me lo regalas entonces elige el que me regalas y me dijo este te va a gustar y yo pues le hice caso y después el otro que le había dado para elegir pues me lo compré yo realmente y es bosque de lola yatas de obscura editorial que esta editorial no la conozco mucho pero últimamente la estoy viendo bastante por ahí y tiene pinta de que se va a convertir en una de mis editoriales favoritas tiene toda la pinta y esta esta novela pinta muy muy bien yo se lo digo brujas bosques ya está bueno hasta aquí mi book haul de cumpleaños muchísimas gracias por todos los regalos muchísimas gracias por todas las felicitaciones me felicitasteis por instagram por twitter de verdad muchísimas muchísimas gracias por acordaros de mí y por felicitarme me hicisteis muy feliz porque seguramente si hubiese tenido un día de bajón me hubieses animado suerte que no fue el caso pero aún así me alegrasteis mucho el día y nada espero que os haya gustado el vídeo un beso adiós gracias